La concesión de aeropuertos fue vetada por el presidente Fernando Lugo, ya que presentaba algunos vicios y vacíos legales que podrían haber afectado la legalidad de la concesión, aseguró el secretario general de la presidencia, Miguel Ángel López Perito, quien no descartó que el Poder Ejecutivo prepare un nuevo proyecto y lo envíe al Congreso Nacional. En primer lugar, ha habido una recomendación del Ministerio de Obras Públicas de revisar todo lo que se refiere al inciso E del artículo segundo, entiendo yo, que es el que tiene que ver con la cuestión laboral. Hay también una duda importante con respecto al artículo 111 de la Constitución Nacional, que se refiere a las situaciones que tienen que ver con privatizaciones o participación de los trabajadores en este tipo de procesos. Y después hay cuestiones que tienen que ver con el rol de la propia DINAC, con el rol de regulación del tráfico aeroportuario de la propia DINAC. Sindicalistas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, tras conocerse la decisión del mandatario paraguayo, resolvieron levantar la huelga que habían anunciado para solicitar el veto.